Buenos días, mi nombre es William Toa, soy de la parroquia Shell. El motivo por el cual me he acercado a estos medios y gracias a la oportunidad que me han dado es para dar a conocer a toda la comunidad de la provincia de Pastaza y a los que puedan observar este medio, que hemos sido víctimas de una persona que hemos caído en estafa prácticamente. La persona a la cual voy a mencionar en esta mañana es una persona que se ha considerado mi amigo durante mucho tiempo, hemos tenido una relación de amistad y de negocios y aprovechándose de esta situación, de la confianza y también de la necesidad que tenemos como ciudadanos de esta provincia, lo que es la escasez de fuentes de empleo, la baja situación económica. Bueno, entonces esta persona se acercó en el mes de diciembre como alguien que, o sea, se hizo pasar que esta persona es miembro del partido político del señor prefecto Jaime Guevara. ¿Cómo se llama? El nombre de esta persona es Luis Martínez, conocemos que vive aquí en la ciudad de Puyo, es un comerciante que anda entregando embutidos, es ganadero también, sabemos que su familia vive en toda la ye de la Unión Base y la comunidad San José o San Jacinto, bueno, pero en toda la ye vive la familia, creo que es crecido en ese lugar. El motivo por el cual me he acercado a este medio es también para dar a conocer que esta persona, tomando la confianza que hemos tenido y la necesidad obviamente, como les expresaba, de una fuente de empleo, me supo manifestar con toda seguridad y toda confianza que la relación de amistad con el señor prefecto Jaime Guevara y su esposa como presidenta del patronato y presidenta del partido político, nos propuso unos trabajos en el consejo provincial, aduciendo que el señor prefecto le había concedido la facultad de coger carpetas para coger personal para un año en el consejo provincial, por contratos de un año, justamente como estaban haciendo cambio de personal por contratos y todo eso, entonces este señor Luis Martínez se acercó a mi local y me dijo que el señor prefecto le había concedido el permiso o la oportunidad de presentar carpetas, tanto para señores choferes como para ingenieros dentro de las oficinas. El asunto aquí es que me supo manifestar y es en lo que caímos nosotros, es que él propuso que presentáramos las carpetas y un sobre sellado de manila color amarillo, los señores que iban a postular, en este caso para choferes, la cantidad que iba dentro del sobre era de 450 dólares y para las personas que iban a presentarse para ingenieros, la cantidad era de 650 dólares, que ese sobre iba a ser entregado, sellado a la secretaria del partido político al que él pertenece y que es el partido político del señor prefecto Jaime Guevara. Con esto no estoy diciendo ni tampoco estoy incurriendo en una demanda en contra del señor prefecto porque conocemos que es una persona que siempre ha estado a favor del pueblo, pero lamentablemente hay personas que tomándose tal vez la amistad o el atrevimiento ha tomado el nombre del señor prefecto, de su esposa, la señora Narcisa Arboleda, para sacar el dinero en esta forma, así de forma ilegal, porque los trabajos nunca se dieron. Esto ocurrió en el mes de diciembre del 2021, porque los trabajos iban a empezar o las personas que presentaron las carpetas iban a empezar a trabajar hasta el 20 de enero iban a firmar ya los contratos para un año en el consejo provincial y estos sobres que iban o los documentos de las personas que presentaban, lo que me supo manifestar es que ni siquiera iba a pasar por talento humano, sino que directamente el señor prefecto los iba a sumillar, que eso fue el pedido del señor prefecto a este señor Luis Martínez. Entonces, conociendo la necesidad que tenemos y la confianza como un amigo que supuestamente o lo consideraba mi amigo, en eso involucré a mi familia, que son mis hermanos y amigos, personas conocidas. Personalmente yo no soy chofer, no soy profesional, pero fui el medio por el cual llegaron otras personas y le pegaron el dinero en un sobre de manila. Nosotros tenemos como pruebas audios, mensajes escritos, audios de voz de él, que hemos estado continuamente pidiendo la devolución de esos dineros porque ha venido de mes a mes alargando esta situación, diciendo que ya en febrero, que en marzo, que en abril, hasta abril que supuestamente ya salían los contratos, pero ni los contratos, hemos pedido la devolución de los dineros porque somos personas de escasos recursos e incluso hemos tenido que prestar esos dineros para poder darle a esa persona y no da la cara, no responde llamadas, no responde mensajes. Cuando en una ocasión que fuimos a buscarle con una persona afectada, salió en forma agresiva, demostrando su poca calidad de educación o incluso que no tiene educación para expresarse. Es una persona sumamente, como decir, grotesca en su forma de expresarse. Pero el momento en que él estaba recibiendo las carpetas fue tan insistente que venía de mañana, tarde, de noche, pidiendo con... o sea, poniéndonos prisa para entregar esas carpetas de un día para el otro. ¿Cuántas carpetas de mi parte fueron entregadas como 12 carpetas? Tanta insistencia, tanta búsqueda en su casa y a veces las personas en forma un poco grosera le han buscado y ha sido devuelto unas cuatro carpetas. O sea, no las carpetas, ha sido devuelto el dinero. En personas se ha devuelto de poco en poco y así. Pero habemos como 11 personas perjudicadas todavía que no ha sido devuelto los dineros, ni las carpetas, ni el supuesto trabajo que se iba a recibir de parte de la prefectura, porque eso es lo que este señor mencionó, que el señor prefecto le dio la autorización de coger personal. Hemos tenido una búsqueda a esta persona que nos entregue, pero nada. En una ocasión tuvimos contacto con un señor toscano que se presentó ante nosotros diciendo que es el asesor del señor prefecto y nos supo manifestar que por favor no hiciéramos pública esta situación, porque obviamente el nombre del prefecto sería afectado. Como vuelvo y reitero, no estamos poniendo ninguna denuncia ni tampoco tratando de perjudicar al señor prefecto Jaime Guevara. Como digo, es una persona de mucho respeto. Lo consideramos como una muy buena persona que ha estado siempre a favor del pueblo, de la comunidad, pero la forma en que nos han hecho ver esta situación es como que nos quieren callar la boca. Pero yo pienso que no es la forma, no es la manera, y más que todo me presentan desde el medio de comunicación, es para darle a conocer a la ciudadanía y que conozcan de esta persona para que no caigan en el mismo error. Porque sabemos que también está haciendo este tipo de propuestas en otros lugares, por ejemplo en Canelos y en otros lugares, tomándose, yo que sé, el nombre de otras autoridades o de otras entidades públicas. En días pasados nos acercamos a la fiscalía, igual nos atendieron, nos atendió una señorita secretaria, pero también es como que nos quisieron decir que no debemos hacer este tipo de denuncias porque nosotros incurriamos en el delito de cohecho y que nosotros íbamos primeramente a consultar al fiscal, que nos iba a asesorar, que cuál es el procedimiento a seguir, para ver si se podía o no se podía hacer esta denuncia. Entonces lo que nosotros queremos hacer es primeramente dar a conocer al público que si las personas que tienen conocimiento de este señor, que lo conocen, señores Luis Martínez, como digo, como él mismo dice, es un señor muy conocido, muy respetuoso, que es un comerciante, que es un señor que está trabajando siempre con el señor prefecto en proyectos de ganadería y de tantas cosas. Entonces él dice ser una persona muy conocida. Es por el mismo hecho que las personas que lo conocen tengan mucho cuidado de no caer también en la misma situación en la que hemos sido engañados nosotros como ciudadanos de acá de la parroquia Shell. Entonces por este medio quiero hacer conocer esto y estaremos continuando con este proceso porque de aquí vamos a continuar con lo que es el proceso en la fiscalía y si el señor prefecto tiene a bien de pronto como si tal vez nos puede recibir en la prefectura para tener una charla, una conversa, porque yo sé que el señor prefecto no tendrá nada que ver con esto, ni tendrá conocimiento tal vez, ni la señora Narcisa Alborleda. Y me sorprende que esta persona con tanta seguridad, con tanta confianza, dice ser tan amigo, tan íntimo de ellos, que le ha dado la facultad, como decir, para poder poner estos puestos de trabajo en el Consejo Provincial y lamentablemente hemos caído nosotros, se puede decir, en una trampa de estafa. Reconociendo obviamente que también hemos cometido el error en entregar dineros porque sabemos que no es lo correcto, pero al ver la seguridad de esta persona y el tipo de relación de amistad, el tiempo de conocernos, el tiempo de trabajar juntos, como digo él, es una persona que entrega embutidos, sé que entrega en la ciudad de Puyo, aquí en la Shell. Entonces nos dejamos llevar por esta situación y ahora somos afectados, lo que es en la Shell, como 11 personas, que hemos caído en esta trampa, en este engaño, y yo sé que hay personas en otros lugares que también están pasando por la misma situación. ¿Y que ya está por familia, los que se pertenece? Sí, y justamente por Face, yo había visto otras denuncias, incluso en la provincia de Orellana, en otros lugares que ya personas habían sido afectadas por este señor, en otro tipo de, de, como diríamos, de mentiras o de engaños, tanto con ganados o con diferentes tipos de cosas, ya han sido otras personas también estafadas, según tengo el conocimiento. Entonces, quiero conocer este medio público y que vamos a continuar con este proceso hasta las últimas consecuencias. Tengamos que ir a donde tengamos que ir, a la fiscalía, donde sea necesario, conversar con el señor prefecto y llegar hasta el último de esto, porque lo que queremos es que se haga justicia y que más personas no sean engañadas por esta persona, por el señor Luis Martínez. Entonces, le agradezco este medio de comunicación y esperamos que todas las cosas se resuelvan de la mejor manera. Muchísimas gracias. Sí, yo me llamo Danilo Ducci, también de acá de la parroquia Shell, también fui uno de los afectados que, por medio de mi amigo William Toa, fui llevado a este tipo de estafa. Bueno, yo en este medio de comunicación quiero decir a todos los, de pronto que este hombre de pronto quiera, con mentiras, porque él con mentiras hace llegar de pronto con sobres que nos va a dar trabajo y a la final es solamente estafa. Quiero que sepan todos y que no se dejen llevar por este tipo de hombre, Luis Martínez se llama. Eso no más quiero decir y muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Joao Costales. Al igual que mis compañeros, el señor llegó a mi negocio a ofrecer embutidos, todo eso, y empezó con una relación de amistad, a conversar conmigo, con mi madre, y poco a poco fue como decir, metiéndonos la idea de que el señor es bien conocido, que es amigo del prefecto, de la esposa. Entonces, uno también, con la desesperación de no haber encontrado trabajo y la necesidad, confío en esta persona, ya que tiene una facilidad para creer a la gente. A mi madre le llevaba a hablar con los señores que decían, para que le crean más, porque de esa manera, en mi caso primero, en el caso de nosotros primero dijo que nos iba a dar aquí en la prefectura, y después que ha habido algunos problemas, que mejor allá tiene un súper amigo en Izaguayí, que es el presidente de la junta parroquial, que tampoco estoy diciendo que él tenga el dinero, tenga la culpa, porque hemos comunicado con él, dice que él nunca ha dado la facilidad para eso, sino que también se le toma el nombre de otras personas que son amigos, tiene fotos con ellos, todo, y muestra a la gente para hacerles creer. Mi mamá fue allá con el señor, y se dejó convencer, entonces vino, nos contó, ¿sabes qué? Hay la posibilidad de que puedan entrar a trabajar, entonces... ¿Y en el puesto de cobreación? De ingenieros ambientales, para el CONACOPARE del TEN. ¿Cuánto dieron ustedes? 600 cada uno, somos dos personas, los afectados, entonces, incluso, o sea, tenemos que hacer préstamos, todo, porque al final, o sea, trabajamos del día y no tenemos, como decir, esa cantidad para poder decir, bueno, ya se tenga, si se pierde, entonces lo que pedimos es un poco de ayuda, porque, o sea, eso nos hace mucha falta, al final. Gracias.